A ver, a ver, a ver, a ver, González, hace rato lo veo pasando papelitos allá con Domínguez No, profe, le estaba preguntando No, 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 González, pásame el papelito No, no, profe, yo ya lo guardo González, hágame el favor y me pasa el papelito Profe, pero... ¡Pásamelo! A ver, lo leo, para que todos nos ríamos del chiste, ¿cierto? El profe tiene mal aliento A ver, a ver, a ver, a ver Qué chistoso, González, hágame el favor y me espera en la dirección Si alguien más está de chistosito y quiere acompañar a González, no tengo problema